La chicha de yuca La chicha de yuca Oye, también dice que por aquí hay gusanos Sí, gusanos Qué ricos Cochina, qué gusanos pensando en los gusanos Choro ¿Y cómo sabes si está choro? De ver nomás, ¿qué es esto de choro? No, 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 no me da Oh, no ¿Qué es esta, Romelia? Romelia Romelia, sí, estoy metida, pero no para que te asustes Romelia Romelia, reacciona Ay, yo he dicho Oh, no Ay, Romelia Bruta, ¿por qué me pega? ¿Qué es esta? Mira, mira, ¿qué es esta? Mira Romelia Ya ve, ya ve, ya ve Mira, mira, mira Yo te dije Ay, cortame, Romelia Romelia, ¿qué es eso? Romelia, madre bendita, qué miedo ¿Qué es eso? No me digas, Romelia Oh, no Estábamos en la casa, señorita ¿A dónde? Me trajiste Pero vamos a ver No importa, no importa, Romelia Vamos a ver, ¿qué hay adentro? Ay, Romelia No me digas, no me digas No me digas, no me digas No, 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 no ¿Qué estás Romelia? Romelia Tu sombrero Merda Pérez Santísimo, yo vi un cari holístico, te tuyo Dos cari Ay, no, 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 no! Eso no hay otra Mira, mira, mira Hay otro, mira Ay, no, no, mira Mira ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Romelia! ¡Madre bendita! ¡Al ajito! ¿Si ves, Romelia? ¡Yes! ¡Qué bonito! ¿Dónde me ves? ¡Ah, yo me subo ahí, Romelia! ¡Vos te mueres, te me muertaste! ¡No, no, Romelia! ¡Yo no me muero! ¡Nada! ¡Señor! ¡Ya puedes subirme! ¡No, no, no! ¡Lo que más quieras! ¡No, no, no! ¡No, marita! ¡Ay, ayúdame! ¡Romelia, si es que me muero! ¡Te quedas con mi asoco, ¿ya? ¡Yes! ¡Puesa, puesa, puesa! ¡Qué bendita! ¡Con la misma felicidad que le mando! ¡Así mismo estará recibiendo así! ¡No! ¡Marita, bruja! ¡Te quiero subir ya, ya! ¡Ya, señorita! ¡Dame más dando bien! ¡Ay, marita! ¡Persiento, persiento! ¡Te quedas con todos mis pertenencias! ¡Ya, Romelia! ¡Ya! ¡Cogayuc también! ¡No! ¡Suéltale, suéltale! ¡Ay, mándale! ¡Ay, suéltale! ¡Sé que puedo volar! ¡Ha estado bonito! ¡Otro más, otro más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Cállale! ¡Ay, deja que muera! ¡Ay, yo no tengo vuelta! ¡Ay, yo no tengo vuelta! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Este hombre quiere quedar con mi Ayuco! ¡Cuidado! 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 ¡Meee! 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 ¡Romelia! ¡Ven, ven! ¡Romelia! ¿Sí te gustó, Romelia? ¿Romelia? ¿Te gustó? ¡Romelia! ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó, Romelia? ¡Romelia! ¡Meee! ¿Cómo estaba? ¿Qué tal estaba? Vamos, vamos. Vamos, Romelia, vamos. ¡Aaah! ¡Diosito bendito! ¡Yo ni más me subo aquí! ¡Traigo, huevada! ¿Qué es Romelia? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Qué te gustado! ¡Yo me voy, por qué? ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Es mergúzitos! ¡Romelia! ¡Ya! ¡Gosando, gozando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cometo! ¡Que es el grandote! ¡Plan, sé por eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Diosito bendito santísimo! ¿Qué será? ¡Ajelo! 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 ¡Ven las caras! ¡Yo también! ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¡Guapa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buenas tardes, señor! ¡Ya! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Yes! ¿Y eso cuánto nos cuesta para comer? ¡Si tienes platos remédios! ¡Si! 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 ¡Mi estimadas! ¡Dios! Amiguitas, tenga la bondad de ver! ¡No será de cocinado! ¡No! No, no está cocinado! ¡Si! 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 ¡Anda! ¡Si! usted quiere ir para baño no nada romele ahora si ya mira mira se le limpia bien esta virus y se le tazca en la cabeza y se le bota en la cabeza y ahí si y se come si estaras rico no hay mocito ni sal no creo que lo saque ya esta cacando no esta cacando que esta no tiene éxito no hay limoncito no hay limoncito y se me come el trito de uno si los gregos comen bastante es delicioso es delicioso es delicioso no puedes comer porque porque yo no he comido esto es que ahora vas a comer si 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 comete 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 Cabeza Ay que rico Este romel Esta es la manteca blanquita Y ya romelita te gusta Comenta Si te gusta romelia Si te gusta romelia Te vas a pedir a otro mas Ay te diosito que rico Que bien No naranjo tiene aquí No naranjo Oh no Comerás romelia Comerás no harás quedar en mal Este cachotito Trepita como también Si 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 y todo Con gusto y todo Que bien Que rico bonito le digo Ya ves romelia yo le digo rico los conchacurros Como es que le llaman? Chontacuro Oh no Que esta marita Esta rico No Esto no quiere pasar Y ahora si Ya madre Dios tu lo pague chulito Ahora si vamos romelia Muchas gracias señorita Dios le pague Diosito de bendecir Ok gracias Ay gentecita No es todo tan rico Pero bueno ya Algo algo ya Mi gente espero que les haya gustado el video No olviden darle like Estamos con el amigo Venimos a comer los chontacuros Casi no puedo comer mi gente Así que dale mucho amor Vamos romelia vamos Ahora si que Ay yo creo que es grande A ver Giovanni Ahora si te re de tu carajo Como nos hiciste comer? Dale le digo como quieres Ay A ver papito Juan Ahora si come Cuidado te muerdo nomas No te tome Cógele El duro 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 A ver Trepe de bien Trepe de bien Corte de bien Ay estas haciendo esa carita Carajo Ay carajo A ver ahora si chupale Ay te quiero ver Come 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 Chupale 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 Para que las chicas te sigan Si para comer con fe Ah mejor no come Come esta vitamina Ay A ver, a ver, come, come. Mueve, ve para que ya no te digan chicha huevo. Ay, no, no, no. Come, come. Yo tengo que dar más con una mujer. No más chupas. 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 Chupas, ahorita me da luz. Eso. Chupas. 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 A ver, a Franklin también. Ya ve mi gente, no se atreve a comer, pero nosotros sí queremos que comamos. Nosotros sí comemos. Vamos a ver. Acta así obvio, acta así obvio, acta así obvio. Falta Bayron a hacerle comer.